Debido a la crisis política que afecta al país, desde el año pasado Nicaragua ha perdido 1.174 millones de dólares de sus reservas internacionales brutas y netas. Si se le suma la reducción de las reservas internacionales netas ajustadas que ayudan a estabilizar el sistema cambiario, la pérdida alcanza los 1.831 millones de dólares. A pesar que la reducción de estos fondos es alarmante, no parece preocuparle a la estatal financiera, pues asegura que dicho desajuste no pone en riesgo la estabilidad del Córdoba. Nosotros creemos que con ese nivel de reservas internacionales, otras acciones que se adoptaron, se facilitó la liquidez en la economía. Los bancos pudieron mantener coeficientes de liquidez de alrededor del 32%, pudieron atender los depósitos del público y pudieron darle curso a la actividad económica. Lo que sí es cierto es que nosotros continuamos manteniendo el sistema de libre convertibilidad, cero control sobre las divisas. Ellas operan libremente en el mercado, la gente compra y vende al tipo de cambio que resulta en el mercado. El tipo de cambio oficial es una señal, una referencia, pero a la larga las divisas se determinan libremente y creemos que ese sistema puede continuar y debe continuar operando tal y como está formulado a la fecha. Han caído a la mitad. Cayeron de 2 mil millones de dólares hace un año a mil millones de dólares ahorita, lo cual pone en una situación verdaderamente frágil y peligrosa la disponibilidad de divisas para las necesidades básicas del país. Y como continúa siendo el retiro de depósitos del público en los bancos comerciales porque no hay confianza, entonces continuarán cayendo estas reservas. Y por lo tanto yo le pregunté al presidente del Banco Central qué medida va a tomar el Banco Central para evitar que dentro de unos meses nos quedemos en divisas y no podamos importar las cosas básicas que el país necesita. La respuesta es que él cree que las cosas se van a estabilizar. Mágicamente yo no creo. La actual coyuntura económica, sumada a la reciente reforma fiscal, ha puesto en riesgo el ciclo agrícola. Al menos así lo han advertido los representantes del sector. Sin embargo, hasta ahora el gobierno dice ser capaz de hacerle frente a este escenario. No se preocupen que nosotros no vamos a dejar de producir porque la banca privada no nos preste, porque no lo hemos dejado de hacer en todos estos años a pesar de esa ausencia de crédito. El sector agrícola y el sector ganadero vamos a garantizar la alimentación de nuestro pueblo. Yo le decía qué acción va a tomar el Banco Central para asegurarse que este nuevo ciclo agrícola pueda tener por lo menos algo de crédito con lo cual operar. Y no lo decimos nosotros, lo están diciendo los dirigentes agrícolas y pecuarios que no tienen encima previsto que recibir crédito. Por lo tanto, se va a disminuir el único sector básicamente que se ha preservado, que es el campo y lo que produce, es decir, la base de la economía nicaragüense. Bueno, él dijo que están haciendo algunas pequeñas cosas para ayudarle a los bancos a que tengan más disponibilidad de crédito. Yo pienso que va a ser insuficiente. En 2018, la economía del país registró un crecimiento negativo de 3.8%. El gobierno no mantiene su postura de culpar a la resistencia cívica del descalabro económico. 204 millones de dólares en daños al pueblo de Nicaragua. ¿Saben qué representa esto según los datos de nuestro presupuesto general de la República? Casi el 28% del plan de inversiones públicas anual del año 2018. En destrucción, en quema de alcaldías, en destrucción de hospitales, de centros de salud, de carreteras, de caminos para sacar la producción. Ese fue el resultado. el resultado. Solo se afectó a los más pobres. Que nosotros tenemos que tomar esta lección y a decir nunca más. No es posible que cobijados en una bandera azul y blanco o utilizando una bandera azul y blanco de pasamontañas. Nosotros vayamos a cometer delito y a desbaratar bienes públicos. No pudieron ni podrán. Y segundo, que este estado de cosas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo va a revertir porque es un compromiso que tiene con el pueblo de Nicaragua. Y además ese argumento es burdo. Ni sus propios ex aliados del socialismo aceptan que en Nicaragua hubo un intento de golpe de estado. Se lo dijeron los eurodiputados que vinieron aquí, que eso es simplemente el delirio del régimen pretender engañar a la comunidad internacional manteniendo una posición que ha sido, digamos, una pretensión de golpe de estado. Entonces eso no tiene sentido. Esa es una retórica desfasada que ya no tiene ninguna credibilidad. Hoy día, Nicaragua, te aseguro que la crisis como tal no ha iniciado. Mientras aquí el régimen no tenga voluntad. La estadística oficial confirma la grave crisis económica que enfrenta el país, derivada del conflicto político que hasta ahora el gobierno se resiste a solucionar tras su falta de voluntad de acceder a reformas electorales, adelanto de elecciones y justicia. Demandas que han sido planteadas por la Alianza Cívica y que mantienen estancado el diálogo nacional.